Música Que lindo es sentir lo que yo siento por ti Que bello es saber que me la amas Un amor así yo sé que no hay otro igual Pues para mí eres muy especial La que cuando me mima y me acaricia Me hace perder la razón La que cuando me besa y me aprieta Me hace sentir que es pasión Eres tú Que me mima y me provoca compasión Eres tú Tierna, comprensiva, todo amor Eres tú Ardiente como un volcán Eres tú Que enloquece mis sentidos Cuando me hace el amor Música Esa eres tú la que me hace enloquecer Cuando me besa, cuando me mira Mi corazón nadie lo domina Esa eres tú la que me hace enloquecer Con tu caminar me vas a matar mujer Me vas a matar Esa eres tú la que me hace enloquecer Que me enloqueces Me privas de amor Esa eres tú la que me hace enloquecer Que bello es sentir mujer Que tú me quieres Que tú me mimas Música Música Esa eres tú la que me hace enloquecer Eres tú, eres tú, solo tú La que me llena y me da la inspiración Esa eres tú la que me hace enloquecer Con tu caminar me vas a matar mujer Y enloquecer Esa eres tú la que me hace enloquecer Oye, mira linda Quiero que sepas que estás en mi corazón Esa eres tú la que me hace enloquecer Mira niña, ¿sabes? Me toqueses cuando me haces el amor Esta orquesta café ¡Café! 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 Gracias por ver el video.